Estamos ahorita haciendo la sexta jornada de vacunación Johnson & Johnson en conjunto de Ayuntamiento y Universidad de Arizona, el cual la gente ha respondido excelente. Ahorita estamos en espera de más camiones para continuar la vacunación. Y pues la gente ha respondido excelente a esto. Lo hemos nombrado, me han preguntado que si por qué tantas personas. Y eso pues es el rezago, muchas personas, población había estado en crédula, otros habían estado enfermos, otros habían estado fuera de la ciudad, entonces no habían tenido o no le habían puesto atención a vacunarse. Y ahorita como está el país con tantos contagios y hospitalizaciones y eso, pues mucha gente ya entre el miedo y la responsabilidad. El jueves y vidas es alrededor de 1.200, 1.400 personas. Se están gestionando por parte del Ayuntamiento, Presidencia, para que antes de salir de la administración se haga otra jornada. Ahorita van seis jornadas y pues estamos esperando si podemos gestionar una sexta. ¡Sep!